El Treasure Hunt amigos, nada más que belleza Y miren otro Lamborghini aquí, ok, esta si se merece su foto Amigas y amigos, que tal, como están, sean todos bienvenidos a Cacerías a Escala Una cacería más amigos, a ver que es lo que encontramos el día de hoy A ver si seguimos teniendo suerte amigos, fortuna Ahora si que pues también es cuestión de ir a ver que es lo que encontramos amigos Ahorita voy saliendo de este Power Center, encontré algo bastante interesante, bastante chido Ahorita se los dejo amigos, para que ustedes vean lo que encontramos Fue solamente una pieza, muy buena, y pues se ve que colgaron piezas ya de la Nuevo Lote Ahora si que, ahí están, ahí están ya este, colgando algunas cosillas Pero pues bueno, vamos a seguir la cacería y los dejo con ella amigos Miren amigos, ahorita estoy empezando esta cacería acá, por Power Center Y pues se ve que hay algo, una que otra cosita interesante, chequen Al menos de cajas más recientes Ahorita aquí de menos estoy viendo algo Algo curioso, algo interesante Vean, este Corvette, está muy padre ese Corvette Muy bien hecho A una muy buena escala Pero este, miren aquí está este, aquí se ve Esta es la prueba, siente de que a lo mejor colgaron ya la nueva caja Lo que es la caja acá Está muy padre amigos, vean nada más el satinado de este carrito El color, la tonalidad y sobre todo el tipo de pintura que están usando Está de lujo eh, está de lujo la verdad O sea, es que opinan amigos, les gusta este, este auto A mí, a mí sí me gustó, me gustó la pintura La verdad es que sí me gustó mucho la pintura Está muy padre Pero me parece, me parece que va a ser lo Lo más que vamos a encontrar, lo único Lo cierto es que a lo mejor si colgaron esa caja La caja acá Lo cierto es que probablemente ya haya volado Todo lo que colgaron Porque pues ahora sí que son piezas nuevas Piezas diferentes amigos Chequen las colecciones que salieron Las de Gran Turismo son las únicas piezas que hay También salió la de los americanos Aquí está la de vintage amigos, la 2, la segunda Ahorita ya encargué un Maverick Que por cierto se lo llevaron, no sé si me van a dar el código O qué onda, es el Maverick negro Ahorita se los muestro Está muy padre Las otras piezas se ven chidas Pero sinceramente no me gustan tanto Este está padrísimo, este me gusta De Gran Turismo Acá tienen algunos amigos Pero ya se los había mostrado en otra ocasión Digo, cuando estén así en vitrina Es difícil poder verlos banda Porque pues tienen que estarlo sacando Y luego, este No te dejan así grabar realmente Pero bueno, ahí están Ahí está la colección Por si quieren darse una vuelta 120 pesos Les digo, ahorita el chavo me dijo Que me iba a dar una etiqueta Pero pues se fue con mi carrito Otra persona realmente que estaba aquí Creo que era empleado de la tienda Pues se los llevó así sin más Y dije, pues bueno, me lo puedo llevar así sin más Y aquí voy a esperar mi código A ver si Qué show Pero bueno amigos Ahí están, las hermosas piecesotas Listo amigos, ya quedó Esta es la piecesota que les comentaba Aquí les dejo las imágenes De la colección completa Me la encontré en una ocasión en Valderas Está chida Está chida, les digo Hay un Datsun Hay un Ford Mustang También creo que hay un este Ay, no me acuerdo de las otras dos piezas Creo que es un Mercedes Benz El otro no me acuerdo amigos Y está este Maverick Que está, está increíble Está increíble La tarjeta está chida Les digo, aquí en algunas tiendas No es la única realmente En varias Realmente tienes que pagar antes de De poder comprarlo Pero vean De hecho son estas piezas que están aquí atrás Chequen Mercedes Benz Toyota O sea, están bien Esta creo que tiene necesidad de plástica Sí señor De menos ahorita ya tengo Llevo mi Maverick Está bastante chido Chequen Qué belleza, eh Negro con franjas rojas Se ve brutal Increíble, ¿no? Está bastante padre Amigos Pues aquí me estaba encontrando En este Walmart Con esta escalera Bastante curiosa aquí Pero tuve que grabar en off Porque de nueva cuenta Tenían la música A todo lo que daban amigos Y pues vean las piezas Que tenían colgadas No tenían mucho Pero estaba este japonesito aquí De tarjetita especial Vean Buena pieza Este Cosmo Más de Cosmo amigos ¿Ustedes qué opinan? Se ve interesante, ¿no? Sin embargo a mí Lo que más me gustaba amigos Es este Batimóvil Este está padrísimo Es una muy buena pieza Ahora sí que me recuerda mucho Al de TV Series De los años 70's Bastante bien Chequen Aquí está la colección A mí se me hacía interesante Este brother Que pues realmente Lo he visto colgado Pero poco, eh Realmente sí lo he visto poco He visto más piezas como estas Por ejemplo El patito amigos Este pato Pues hace muchos años Era muy buscado De hecho yo recuerdo Que fue una de las piezas Más acaparadas Pero pues hoy día Ya la podemos encontrar aquí Sin más Ya muchas personas No la pelan Y este por ejemplo Pues es una pieza Bastante interesante amigos Sale una serie Animada Y pues la verdad Se siente pesado el brother Se siente bastante pesado Es un tanquecito Ahí está ¿Ustedes qué opinan? De esta belleza Acá por ejemplo Tenemos esta motito De la última película De Batman amigos Vean nada más De Robert Pattinson Está interesante Está interesante Y de hecho Me estaba dando cuenta Que eran colecciones Completamente distintas Chequen Habían Ahora sí que colgado De todo De todo un poco Y pues aquí tenían Una pieza que a mí Personalmente me gusta mucho El Batwing De esta saga De Christopher Nolan Mira nada más Es una chulada Está súper bien hecho Muy buena pieza Una muy buena pieza Yo ya tengo ese brother Pero pues aquí están Todas las demás piezas amigos Ahora sí que Por si se quieren Se quieren lanzar Pues aquí están colgadas Antes de que se los lleven Pues las personas Que hacen reventa amigos Porque sí se van a llevar todo Lo más probable Lo más probable Aquí por ejemplo Está esta Esta bonita pieza Del helicóptero Está chidito Esta es una pieza Que hace muchos años Realmente yo Andaba queriéndome A comprar Pero nunca me animé A comprarme Ese helicóptero Pero bueno amigos Creo que era Prácticamente todo Lo que había encontrado De Batman Ahora sí que Les digo Échense un clavazo Para acá Antes de que se acaben Miren amigos Estoy aquí Dentro de una horrera Y pues bueno Esta horrera Está más o menos Por acá Por el lado De Guadalpe Victoria En Ecatepec Y pues bueno Estamos encontrando Cosas chidas Chequen El Chevy 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 Super Sport Nada mal Nada mal Por ejemplo Aquí está este Brother Chequen Es caja Caja H Por ese casting Amigos Aquí por ejemplo Tenemos una Ford Raptor Chequen Ford Raptor Segunda edición De este año Ya es Que será Más o menos Una sexta edición Así en general Déjenme ver Hay poquito Hay poquito Pero al menos Las cosas que hay Están Están Con mucho Punch La verdad Están con mucho Mucho punch Chequen esta donita Ahí está La donita Glaseada Aquí por ejemplo Hay uno que Se me hace Interesante Chequen Este brother Ahí con esa manchita Así como de pintura Se ve Bastante bien Bastante bien El brother Está con todo Amigos Vamos a ver Qué más hay acá Ok Este es del El King Kuda El que tiene Las cartas Vean La baraja inglesa Me parece Está chido ¿No? Está chido ¿Ustedes qué opinan? Este ya lo tengo Amigos No sé si sea una pieza Así que Uno pueda determinar Que sea muy buscada Yo digo más que nada Para el tema De los regalos Amigos Vean por ejemplo Este Creo que ya lo he visto En otras ocasiones El Corvette Amigos Este es una chulada Este sí es una chulada Checan Qué buena pieza Amigos La verdad Qué buena pieza Voy a dejarlo Aquí al brother Igual y me ando Llevando ese Corvette Les digo que Uy miren Me acabo de encontrar El Treasure Hunt El Treasure Hunt Amigos Nada más Qué belleza Uf Ok Está con todo Está con todo Ya me lo había encontrado En otra ocasión Amigos Está bastante chido ¿Qué dicen? Les gustaría de regalo Ok Está chido Está padre No me lo voy a llevar Sinceramente Digo de regalo No sé si esa pieza Sea muy buena Vean el Glory Chaser Este está bueno Amigos Este está bueno Chequen Está con todo Amigos Ahorita estoy encontrando Algunas sorpresas Aquí Vean por ejemplo Este Merc Qué buena pieza Este está muy chido El próximo año Creo que va a salir En Super Treasure Hunt Si no estoy equivocado Les dejo una imagen Aquí colgada Amigos Se ve En verdad Increíble Se ve increíble El Brother Aquí por ejemplo Está este BMW Chequen Está bonito Está bonito Con todo Aunque aquí estoy viendo Amigos Dos Treasure Hunt Déjenme jalarlo Esto que acabo de encontrar Aquí Lo voy a poner acá Vean este otro Vean este otro Treasure Hunt Pues este me parece Que es de Caja Caja G Caja G Y Caja H Es la que colgaron Aquí Ahorita para la foto Amigos Déjenme ver Aquí este Camioncito Está nada mal Este Brother No está nada mal Otra Raptor El trenecito Blanco Vean Chido Está chidito Pues sí Este creo que Lo acabo de ver Ahorita Creo que es la edición Pasada Déjenme ver Si no está por aquí No Es más que fue Una ilusión óptica Amigos Vean Aquí está El Geyser Pero este Este es uno De los que más Me gusta Amigos Este es uno De los que más Me gusta Punk Rock Está genial Ha salido En color negro Creo que también Salió Aquí van como Tres ediciones Con esta Que han salido Está con todo Este Brother Está con todo Muy chido Nada más Ven por ejemplo Aquí está Este ahorita Es el que les voy A tomar el fotillo También este Brother El Corvette No sé si llevármelo Este la verdad Es que no va a escasear No me preocupa Tanto dejarlo Y a lo mejor En algún momento Decir Ah si me lo compro Está muy chido Hay que decirlo Como es Está padre Está padre Es la Ford Raptor Amigos Ya llevo una Ford Raptor De cacerías pasadas Para el regalo Ahí está Y este es uno De los que Bueno me lo encontré También en una cacería pasada Está Está con todo Está rudo Vean Si señor Está chido Pues bueno Vamos a ver amigos Vamos a seguir buscando A ver si Ahora si tenemos fortuna De encontrarnos El Civic Honda Amigos Que me dicen amigos Yo no he podido encontrar Ese Civic Honda Hay personas que si Lo han encontrado Este Pero híjole Pareciera ser Pareciera ser Que es como que Como que uno Tiene que ponerse rudo Y exigir Que te abran cajas Porque Porque Yo Bueno las personas Que me han dicho Que lo han encontrado Ha sido de esa manera Amigos Entonces este Pues no sé No sé Sería cuestión de ver Digo si llego A encontrarme una cajita Por ahí En algún lado Pues si Si me Igual si la abro Me llevo uno Dos El segundo Para el regalo Pero bueno amigos Lanzémonos a otro lado A ver que más Encontramos Aquí en esta tienda De Catepec Que está un poquito Más metida En Catepec Amigos La verdad es que si Está bien De hecho Aquí ustedes verán O sea se ve Se ve lleno Se ve atascado De Hot Wheels Pero se ve muy tranqui Se ve muy tranqui Se ve muy light Aquí por ejemplo A Adventure Force Estoy viendo algo distinto Chequen por ejemplo Esta pieza Hasta donde está Pegada la burbuja Chequen Una especie como de Libélula O algo parecido Abejorro Está curioso este Está curioso También han sacado Unas que otras cosillas Chidas A mi parecer De fantasía Ven por ejemplo Este que tiene máscara Así como de diablo O algo parecido Amigos no Vean Ahí está Con ojos verdes Y Solo se quito Narizón Y todo Está bien Es este Este Es de los pocos De los pocos Que yo puedo decir Que me gustan De Adventure Force Les digo De Hot Wheels Ahorita Yo lo que vi Está bastante Bastante tranqui Muy light Lo que colgaron Ahí tienen mucho Vean por ejemplo Este es uno de los que Realmente se me hace bueno Vean Esos detalles que tiene Vean nada más Ese trasero Como lo tiene Amigos Vean Una chulada Por ahí un amigo Me dijo El buen Eric Que Si tu carro No te gusta De la parte de atrás Si no te gusta El trasero De tu carro No estás enamorado De tu carro No sé De dónde habrá sacado Eso él Pero Si Hasta cierto punto Pues si Si es cierto Algunos coches Se ven muy chidos Así En la parte trasera Yo creo que Más bien hace referencia A otras cosas El brother Pero La realidad es que Los detallitos Así en la parte trasera En los carritos Se ven geniales ¿No? La verdad Pues vean nada más Esto es lo que Lo que hay aquí No sé por qué Está tan lleno Aquí de este lado Vean Aquí por ejemplo Están vacías Estas partes de acá Digo No os voy a acomodar Todos Pero ahí está Vean Al menos a lo que se ve Es Este Pues ahora sí Que es fantasía Lo que hay Vean Cosas A mi gusto Bien Vean Por ejemplo Este me gusta Este se ve padre Estaba pensando ahorita En ver si encuentro El negro Porque el negro La verdad está Está bastante bien Me gusta Pero Creo que aquí lo vi En esta tienda El negro Esta la primera edición Que de hecho Es la primera edición De toda la existencia De este modelo A ver déjenme ver Si no está embarrado De algo Porque luego Están embarrados Como de dulce O quién sabe qué Anda uno Con los dedos Todos embarrados Amigos Quién sabe qué onda Pero bueno Pues sí Es mucha fantasía Lo que hay Mucha fantasía Les digo A mi me gusta este El Modbro También es buen modelo Déjenme ver si hay algo más Miren aquí están Los color shifters Hasta atrás De color shifters No están los rudos Va Ahí tienen el BMW O es el No es el Twin Turbo Ok Pero está chido De todas formas Está padre Ven aquí tienen el Beetle Ok Ese Porsche nuevo Qué onda Oye Ese Porsche Está padre Está bien bonito Se ve bien Se ve bien Ustedes qué opinan Y luego Es en amarillo Digo yo no soy muy fan Del color amarillo Amigos en general Pero en amarillo Se ve bastante bien Este Le queda chulísimo Wow La neta sí Me voy a esperar A que salga Ese En un paquete De tres Y miren otro Lamborghini Aquí Ok Este sí se merece Su foto Se merece su foto Vean Qué opinan Creen que salga Un paquetito de tres Con este Y con este O a lo mejor Con un Beetle Estaría bien Estaría bien Que saliera Un paquetito así De tres Este está chido Este paquete Está chido Sobre todo Porque son piezas Distintas A ver si hay otro Por ahí Distinto Déjenme ver Así rapidito Estos ya son Como viejitos Hay uno de un Lamborghini Ya vieron Este de aquí Que tiene el Beetle A ver el de Lambo Déjenme verlo Así rapidín Aquí hay un montón De Monster Trucks Atrás Ya vieron Un montón De Monster Trucks Ahorita los voy a ir a ver Vean este paquetito También rifa También rifa Tiene el tiburón Tiene este Que les digo Que me gusta Ok Pues tiene también Este Ford GT El Lamborghini Este Mustang Que es una chulada Vean Buenos paquetes amigos Estos dos están bien Vamos a ver Que es lo que hay acá De Monster Trucks Y listo Vamos a ver Que hay aquí A ver si tienen algo Diferente Algo interesante Pero no No, no, no No veo así algo Algo muy Muy cool Pero bueno Pues estos paquetes Son unos chidos amigos Aquí en esta tienda ¿Qué opinan? Están bien Estos dos tienen piezas Bastante Pues diferentes Vean Un Porsche ¿Qué Porsche será amigos? 911 Un Carrera Este Lamborghini ¿Qué me dicen? Es como un gallardo ¿No? Está genial Está genial Y pues bueno Les digo Yo no les recomendaría Esta tienda Realmente Porque pues sí Así digamos moda O piezas muy top Pues no hay Pero bueno banda Amigas y amigos Ya por fin Está saliendo el sol Ya también es que Estamos hablando De que ahorita ya es mediodía La verdad fue una cacería Interesante Una buena cacería Creo yo Hemos encontrado Cosas buenas Sobre todo en el Aurrera Yo creo que los Aurrera Son los chidos ahorita amigos Aquí en este Walmart Y de hecho en los dos Walmart No encontré gran cosa Solamente en el de San Pablo Si había Lo que era la colección De los Batimovil Están buenos Están chidos Yo ya tengo algunos Tengo el Batwing De la saga de De Christopher Nolan Amigos Pero pues bueno Realmente estuvo bien Estuvo chidito Me gustó Ahorita Ahorita está en el coche amigos Es realmente mi Maverick Pero pues bueno Les dejo las imágenes De como se ve El poderoso Maverick La realidad es que Está muy padre Está muy padre Me gusta muchísimo La combinación de color Negro, rojo Las franjas rojas Se ven en verdad brutales Y lo que me encanta Ya de estas piezas Con la flamita silver Es que pues ya Prácticamente Tienen buenos detalles Amigos Así que pues eso Eso está bastante bien Eso me gusta Ya estén así bien detallados Algunos tienen Basecita metálica Otros Otros no Otros solamente tienen La basecita de plástico Y muy buenas llantas Muy buenas llantas O sea que siguen siendo de plástico Están bastante bien Ahora si que pues Que les pareció la cacería amigos Yo creo que el próximo video Me voy a lanzar a algún lugar Donde tengan cosas Pues ahora si que Cosas diferentes amigos Sobre todo De Hot Wheels básicos A lo mejor alguna que otra marca Voy a lanzarme Yo creo que al Cuat Cali Va a estar bueno El próximo domingo Y pues bueno Ahora si que siga la cacería amigos Que sea por siempre Espero les haya gustado muchísimo La cacería amigos Y pues nos estaremos viendo Para la próxima Yo soy su amigo Javi Como siempre Y hasta la vista de voladores Bye bye